¿Qué es la comunidad tecnológica y la comunidad tecnológica? A través de nuestras redes, utn.córdoba, creemos que es importante en esta nueva era y en esta forma de comunicar que existan las redes y que podamos mostrar toda la actividad a la que recién me refería. Bienvenidos y esperamos que nos visiten. Soy Ingeniero Jorge Dordo Avet, soy el Vice Decano de la Facultad Regional Córdoba de nuestra Universidad Tecnológica. Realmente es muy importante para nosotros la posibilidad de utilizar este canal de comunicación. Un canal de comunicación que es interesante de acuerdo a las nuevas tecnologías que son necesarias utilizar hoy para poder transmitir todo aquello que tenemos en nuestra querida institución. Gracias. 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 Gracias.